Y seguimos viajando también, por supuesto, nos vamos a Multivisión Federal Jujuy, adelante, Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Barbie. Nos encontramos ubicados en la capital Jujenia, en el barrio El Mirante Brau, donde un colectivo impactó. En primera instancia, decíamos, una sola casa, pero recién nos aclararon que fueron dos domicilios los que fueron afectados. Vemos cómo ha quedado este domicilio. Vamos a hablar con el señor Pedro Gauna, quien es uno de los propietarios. Gracias, don Pedro. Muchas gracias. Estamos en vivo a través de Multivisión, señal Federal. ¿Y qué sucedió, don Pedro? Y bueno, lo que sucedió fue que nosotros no estábamos, yo y mi señor viajamos a Tilcara en ese momento, nos fuimos a las cinco de la mañana, cinco y media por ahí, y después a las ocho y veinte, ocho y media serían, me llama mi hijo, diciéndome, papá, vení, vení, hicieron un pedazo de la casa. Y bueno, acá está toda la vista, el desastre que han hecho, se ha hecho un desastre, estamos sin la casa, no tenemos nada, se han roto todo, se ha roto todo. El colectivo entró adentro, rompió todo lo que encontró, rompió las dos casas, están rotas las dos. Así que, no sé, estamos esperando ya arreglar cómo vamos a solucionar este problema. Don Pedro, ustedes no estaban, pero en el interior, donde estamos nosotros ubicados, esta es otra casa contigua, la que corresponde a su hijo, que estaba sentado en este sector, también estaba su nuera y su nieta. Estaban los dos, sí, estaban los tres. Los tres, mi hijo estaba sentado ahí, que está en la computadora, ahí se la está viendo, a un metro de la puerta. En ese momento se va al baño, se va porque quería ir al baño, y en ese instante, que si no, no sé qué hubiera pasado. En ese momento, viene el colectivo, rompe todo, y se hace una niblida, se hace todo, que mi nuera pensaba que mi hijo estaba apretado ahí bajo los bloques, bajo los escombros. Fue prácticamente 40 minutos para que podían salir, se tuvo que romper la ventana para sacar, en este caso, a su nuera, a su nieta y a su hijo. Sí, así fue, así me contaron, yo no estuve, pero dicen que estaban ahí adentro los gritos y preguntaban de la calle, están vivos, están vivos, qué les pasó, qué les pasó, y bueno, ellos respondían lo que podían del fondo, porque era una niblina de polvo que no se veía nada, los bloques mudaron hasta el otro dormitorio de acá, porque fue un impacto tremendo. No sé a cuánto venía el colectivo, no sé, no sé, porque el daño, el daño está a la vista, acá no se inventa nada, ahí están todas las casas rotas las dos, es una casa mía y la casa de mi hijo, que él la compraba hace un año, ha comprado esta casita. Don Pedro, también vemos preocupación porque está el gas, ¿no?, lo que tiene que ver. Pero sí, con suerte, ha sido toda una desgracia con suerte, por la razón que ahí está el gas, el gas se rompió, está el caño, y según lo que me dicen los expertos del gas, la válvula, el medidor tiene una válvula, que eso es lo que cortó el gas, y la electricidad, no sé cómo, no, bueno, ha sido un desastre que no, ahí está la vista, todo está destrozado, todo. Daños estructurales en la pared, la parte del techo. Todo, para el colmo, las paredes le ha golpeado acá al frente y se ha recetido todo para el fondo. Javier Barbi, ¿alguna consulta? Nos escucha el señor Pedro Gauna. Hola Pedro, ¿cómo le va? Buen día. Y de la empresa, Pedro, ¿crees que alguna propuesta para pagar todo? Sí, 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 sí. De la empresa sí, la empresa se ha portado bien, nos han pagado el hospedaje para que estemos, pero hasta hoy día, y no sé después qué vamos a hacer, porque la casa no se puede estar. Así que no sé cómo haremos para continuar la vida, porque la casa tenemos que arreglarla, no sé cómo es, y en eso estamos. Perfecto, ¿y la policía les está dando la protección para proteger los bienes de la casa? Sí, 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 todo, todo. Sí, todo, todo, sí, en ese momento cuando yo vine, vinieron bomberos, vinieron ambulancias, vinieron todos, todos, todos están en control de todas esas maneras, está todo bien, policía nos han atendido bien, los bomberos, las ambulancias vinieron todos, y yo no estaba, ¿no? Pero todos me contaron que sí, todo ha sido perfecto, todo bien. Con la empresa también, hoy día dice que a las 11 tenemos una reunión, el abogado de nosotros, para hablar con la empresa. Perfecto, y ahí van a determinar entonces también los plazos para la edificación nuevamente del frente. Claro, sí, sí, porque, claro, sí, porque, bueno, hay que presentar los gastos, esto que no sé cómo haremos, tendremos que buscar una persona, un experto que sepa en estas cosas, porque yo no puedo decir una cantidad ni nada porque no lo sé. Sí, estamos viendo imágenes de... Yo sí trabajo en construcción, sí, pero este es una... De cómo quedó el frente y realmente... Claro, ustedes vean, ahí están las imágenes, sí, está todo, está todas las imágenes, están a la vista, todo lo que se ha hecho. Bueno, esperemos que tenga una solución. El daño que se eche, las casas no sirven para nada. Claro, daño estructural también. Sí, creo que sí, sí. Pedro, que tiene un cartel que dice se vende, ¿es de su propiedad también? Esa también, esa sí, esa está al lado, es el al lado de mi casa y para acá está mi hijo. Ah, bien. Esa casa también está sentida, la pared de ese lado está rajada, toda la pared también ahí, en esa casa que está con el cartel. Perfecto, bueno. Sí, sí, el chico también fue a la policía. Claro. ¿Cómo? Claro, digo que también va a tener que pagar la empresa por todos estos daños y esperemos que sea pronto, Pedro, porque, a ver, me parece que le va a salir más barato hacer la construcción correspondiente que tenerlos a ustedes viviendo directamente en un hotel con la comida paga, me imagino que tienen y demás durante el tiempo que dura la construcción. Y bueno, eso es lo que tenemos que arreglar, será así, no sé, mire, eso no se ha dicho nada, nosotros hemos estado, nos han pagado el sábado y el domingo, hemos estado hasta hoy, hoy ya se vino mi señora con mi nuera, porque ya nos tenían que entregar ahí el hospedaje donde estaban. Y ahora no sé cómo haremos por la razón de que esto te va a tardar un mes, dos meses, no sé cuánto tardará para terminar de arreglar todo esto. Don Pedro, ¿esto supera más de un millón de pesos? Sí, supera tranquilamente, tranquilamente, un millón de pesos que ese John más o menos calculo será esto y la casa mía, un poco menos, pero es un gasto tremendo, porque lo que pasa es que usted quiere sacar un bloque acá y se cae en 10, entonces se va rompiendo todo, los techos, los techos están sentidos todos arriba, no sirve nada. Bueno, nos comprometemos a volver en un par de meses para ver cómo está la situación y esperemos que ya lo podamos encontrar, Pedro, viviendo allí en su casa con todas las condiciones de seguridad que debe tener y al lado la de su hijo también. Le mandamos un abrazo grande, Pedro. Muy agradecido, muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias, Pedro, muy amable. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Vuelvo con ustedes al estudio, Javier, muchas gracias. Podemos hacer, Javier, si sos tan gentil, mostrame cómo está en este momento ese lugar. Sabemos que allí había una computadora donde estaba el hijo de Pedro, que se levantó en ese momento, se fue al baño, sintieron el impacto y volvieron. Bueno, te voy a mostrar. A ver si podemos mostrar los daños. Partamos de acá, primero, primera parte, Javier, fue parte donde demolió esta parte de la estructura de la casa, esto es lo más peligroso que hay, que es la conexión de gas, que nos lo decía don Pedro Gauna, podemos ver en qué condiciones está, está libre todo este sector, realmente nosotros nos ha costado muchísimo llegar a este sector. Las paredes, lo que tiene que ver con las estructuras resentidas, la parte superior del techo, también con peligro de derrumbe, así que esperemos que se pueda venir la solución. El hijo de don Pedro estaba sentado en este sector, vamos, estaba sentado en ese momento donde vemos parte de la puerta, se levantó, fue hacia el baño. Mostrarte todo esto realmente es desesperante, Javier, porque rompió todo lo que es esta estructura de la casa. Vamos a intentar que adrenge un poco la cámara para que se pueda ver todos los daños, porque continúa hacia la parte interior de la vivienda. La nuela de don Pedro tuvo que salir corriendo, está pasando por un estado de crisis, no está teniendo atención médica, ella se quedó en la parte de afuera con la nena, de aproximadamente entre dos a tres años, y bueno, muchos medios señalaban que no había nadie en la casa, pero nosotros vamos a decir que sí había familia, porque estaba la nuera de don Pedro, estaba el hijo, estaba su nieta, y ellos habían viajado a disfrutar el día sábado muy temprano hacia la localidad de Tilcara, recibió un llamado en la altura de Maimará, donde tuvieron que ir hasta Tilcara, esto sucedió cerca de las 10 de la mañana y retornar rápidamente para encontrarse con esta situación que se presentó en el barrio Almirante Brau, aclaremos, muchos daban hoy, 9 de julio, calle 9 de julio, porque daban otro lugar, barrio San Pedrito, no, aclaramos, nosotros venimos a este lugar, esto es en el barrio Almirante Brau y calle 9 de julio, daños, Javier, por donde uno ve, y preocupación, recién ha llegado la nuera, antes de salir al aire nos comentaba el estado de crisis, no va a hablar y entendemos esta situación, ellos escaparon por esta, por esta ventana que tuvieron que romper, por acá fueron sacados por efectivos de bomberos de la policía de la provincia de Jujuy, estuvieron presos en este domicilio por consecuencias de derrumbe, casi 40 minutos, esto habla también de la situación que han vivido ellos, mirá, partes del techo, parte de los tirantes, la parte superior, habla de las consecuencias que ha tenido este conductor, y el conductor quedó a consecuencias también desmayado por el impacto que tuvo al colisionado con esta casa.